Y échele compa Robin Grupo Maravilla de Robin Revilla Y para todos mis compas Allá en el tope Voz en la edad Tu llegaste a mi casa Y cuando estás en mi cama Con comidas y colchón Un ropero casi nuevo En la mesa está la verdad Y un adulto al tocador Tal parece que te veo Con tu vestido nuevo Y tu sáter de algodón Arreglándote un cabello Olvidándote los labios Y ahora besarte mi amor Como no tenía trabajo No te di para tu gasto Y yo de televisión Hoy que vuelvo a los recueltos Me dijeron los vecinos Que te fuiste en un camión La casita y esa bonita La dejaste limpiecita Le pasaste el trampeador Solo que está muy solita Sin un mueble La redita Me dejaste Y el melón A ver si aporto su chulito Que me dice Muy bonito Que dejaste el corazón Y me siento venganzado Porque se ha regresado Del empeño Vienes hoy Y ese ratito Perico Que dejaste por olvido Y que imita bien tu voz Al momento pego un brinco Y le rojo todo el pico Pa' vengarme de tu amor Hace pronto su chulito Que me dice Que me dice Muy bonito Ya llegaste Corazón Y me siento venganzado Porque se ha regresado Del empeño Vienes hoy Y ese maldito Perico Que dejaste por olvido Y que imita bien tu voz Al momento pego un brinco Y le rojo todo el pico Pa' vengarme de tu amor Que tristes quedamos El perico y yo 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 Grupo Maravilla De Robin Redilla Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo